¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Estamos en el mapa de territorio y remontor. No sé por qué iba a decir el mapa de parque de atracciones. Jugando un poquito con Grimm. Vamos a ver cómo nos vamos. Voy a ir a cuidar con el spam pick. No quiero llevarme un susto. Vale, no nos están haciendo spam pick por ningún lado. Hay que llevar a cuidar con esa ventana, que es la única que no hemos visto. A ver, ¿cómo está eso? Vale, viene a nadie. Perfecto. Aquí tampoco. Vale, maravilloso. Bueno, pues vamos a funcionar. Por si colaba un poco. ¡Ah! Vale, maravilloso. ¡Drone activo! Vale, tenemos un muto por aquí. Que no se ha podido entrar con el dron, ¿no? Maravilloso. ¿Cómo está la zona de baños? Se ha abierto esto, ¿verdad? Maravilloso. Qué bien, me gusta, me encanta. A ver. Tenemos un tío por aquí. Tenemos uno en baño. Está pillando el barrio. A ver. Tenemos otro aquí. ¡Eso se ha abierto! Vale, tenemos ahí un refuerzo. Está ahí, lejos de puta. Me la pega. ¡Maravilloso! Va, confío en lo que iris, tú. Va, confío en lo que iris. Aunque esto va a estar complicado. Toma, hostia. Increíble. Grande storm. El storm flu este me voy a cagar en su puta madre, ¿eh, chavales? ¿Buena? Nada, dos pa' cuatro. Esto lo hemos hecho muy mal. Es que no tenemos glitches ni nada. O sea, nos hemos comido una gran mierda, sinceramente. Pero bueno. Claro, es que es lo que te digo. O sea, tendremos que haber ido por otro sitio nosotros, ¿eh? Igualmente. Tendremos que haber ido por otro sitio, yo creo. Pero bueno. Es lo que tiene. Este tío... De verdad. Toma, hostia. Vale. Bueno. No pasa nada. Vamos a seguir jugando con Grimm, amigos. Yo lo siento mucho. Yo, Breacher, no me voy a poner. Esta gente es malísima, ¿vale? Vamos a intentar fragear y ya está. O sea, vamos a intentar hacer lo que ha hecho la Sofía, pero bien. Porque la Sofía lo ha hecho mal, ¿no? Entonces nosotros vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a pillarnos un Grimm de nuevo. Me apetece jugar Grimm, la verdad. Por eso me lo he pillado. Y vamos a ver dónde van. Van a ir a fiesta. ¿Por dónde podríamos ir? A ver. Primero quiero testear un poco como hemos hecho esta primera ronda. Pero no tirarme mucho tiempo holdeando ni mucho tiempo tal. Porque si no, no vamos a hacer nada. No nos vamos a pillar Breacher de nuevo. Así que lo que hay que hacer es intentar pillar la espalda e intentar cargarnos a uno y entrar al punto como se pueda, ¿no? O sea, literalmente. Entonces, pues eso. Esta partida va a ser difícil. A ver si tenemos un poquito de suerte. Como digo, pues podemos abrir un poco el punto y podemos hacer cositas. Porque ya te digo, en Breacher está bastante difícil. Podríamos ir por la zona de tiburón, ¿no? A lo mejor. Podríamos ir por la zona de tiburón directamente, tío. Es que por aquí realmente no te puedes cargar a una persona rápido, ¿sabes? Entonces yo voy a respanear por aquí. Voy a... Voy a dejar incluso un dron por abajo ya, tío. Y luego no me tiro tanto tiempo droneando, ¿sabes? ¿No había una droneada por aquí? Pues sí, fíjate, maravilloso. Vale, voy a dejar un dron por aquí, tío. Ahora lo uso. Y si veo que está limpio, hermano, me meto tiburón, subimos escaleras de tiburón y ahí que sea lo que Dios quiera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, 100%. A la cámara no la veo, me tengo que subir. Ahora. No, pero no abro la puerta ya, gilipollas. ¿Cómo está esto? No hay nadie aquí, ¿no? No sé si escucho gente por tiburón, no tenemos a ver todo eso. Vale, tenemos uno en este. Hay que aprovechar ya, ¿eh? Aquí había una cámara, ¿no? Vale, vamos a montar aquí. Es increíble. Mi suerte es acojonante. Mira, 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 mira. Es que no se ha hecho una doble, tío. No se ha hecho una doble de milagro, ¿eh? Hostia puta, chavales, tú. Mi suerte es increíble, tío. ¿Qué cojones, tú? Mi suerte, mi suerte es increíble en este videojuego, ¿sabes? Piqueo justo cuando piqué a ella para matar a la otra y me mata a mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, no pasa nada. Maravilloso videojuego este. Esto va a ser un 3-0 de manual en ataque, ¿eh? Os lo digo ya. Esto va a ser un 3-0 de manual. ¿Creéis que lo montamos en defensa? Yo sigo pensando que esta partida la podemos ganar, tío. No son buenos los de los equipos, son malísimos. Y esta gente seguro que es como nosotros y no tiene ni puta idea de atacar, ¿sabes? O sea, yo confío. Yo confío, yo confío. Y más, es lo que te digo, si van 3-0, estos, la primera ronda de ataque, van a ir como, ¿sabes? O sea, sin cabeza, ya te lo digo yo. Van a entrar al punto todo por una puta puerta o ventana, ¿sabes? Nada, este tío no tiene nada que hacer. Es que somos muy malos atacando, ¿eh? Es increíble. Es que esto es lo de siempre, o sea, de verdad. Es putamente increíble, tío. Es lo de siempre esto, tío. Este juego ya es lo de siempre, tú. O sea, la gente no tiene ni puta idea de jugar a este videojuego de un ataque, tío. Y defender, claro, defender, todo el mundo sabe, porque defender es holdear un puto ángulo, ¿sabes? Y esperar a que te vengan, ¿no? Eso lo sabe hacer hasta un niño de 3 años, ¿no? Pero, pero bueno, bueno, yo que sé. Vamos a ver qué podemos hacer en esta tercera ronda. Por mí, que la perdamos, ¿eh? Y en defensa lo notamos, os lo digo yo. Vamos allá, chavales, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a intentar ir con el equipo, tío. A ver si podemos hacer alguna refrag. Matar a alguien, porque no hemos matado absolutamente a nadie todavía. Y hacer algo. Bueno, voy a ver si puedo entrar por aquí. ¿Qué cojones? Es que tengo dron aquí. Ah, no, me lo han robado, hijos de puta. A ver. No tengo ON6, ¿no? Es que antes si ya no tenía ON6, qué locura, tío. Eso sí que era una gozada, ¿eh? Ah, tengo a mi colega aquí. No puedo hacer nada, tengo a mi colega ahí. No puedo hacer mucho. Bro, este, tío. O sea, o tiene la puta mejor suerte del mundo. A ver. No sé, bro. O sea, ese tío, qué cojones, macho. O sea, bro. Le sale absolutamente todo. Es la persona con más suerte que he conocido en mi vida, tío. O sea, por favor, vamos a ver. Mira, mira. O sea, tío. ¡Hostia, me he matado a uno! ¡Ah, no, no, no! Si hay uno de mi equipo que lleva tres bajas, ¿ya? ¿No? Bro, pero esto es que es una puta pro, ¿es esa, tío? O sea, es que me ha matado tres veces ya, o dos veces, que no tiene mucho sentido, te lo prometo, ¿eh? O sea, es que lo de antes ha sido espectacular, ¿eh? Me gusta picar a ella y he picar yo también, ¿sabes? O sea, es que soy un completo desgraciado, tío, en este universo, tío. O sea, literalmente. Nah, es que esta gente no tiene puta idea. Es que no tiene puta idea. O sea, ya te digo. ¡Ojo! Joder, por lo menos se está abriendo techos, yo que sé. Alguna forma también de no entrar por una puta puerta antes de que, ¿sabes? Que no está mal, no está mal. Lo está haciendo la Zofía, también te digo. ¡Qué champiñón, eh! O sea, ya me jodiría que esto fuese champiñón, pero bueno, por lo menos tiene un mínimo de iniciativa, cosa que... que los demás no tienen, ¿no? Pobrecito, tío. Pobrecito eso. No me lo puedo creer que vayas a ganar esto. Yo creo que está tan tocada que con el tron se la puedo cargar. No me lo puedo creer eso. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Nah, este sí cree. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, podemos ganar, ¿eh? Este me la pelan. Escúchame, podemos ganar eso 100%, ¿eh? O sea, hay que cargarse a este tío de aquí Nos cargamos a este tío de aquí Y ganamos la puta partida, eh Un 2-1, vamos, esto me lo creo yo Podemos ganar muy fácil la partida, eh, chavales Me pongo una puta Frost, tío Es que, no sé, me va a dar envidia ya esto, chavales Salo absolutamente todo, voy a poner una Frost Mira 1.5 y con silenciado Exactamente igual que como la tenía él O sea, 100%, tío, yo que sé A ver si tengo la misma suerte, tío, a ver si Frost Ahora es el personaje y la suerte perdonarse en esta partida Vamos allá, vamos allá, chavales Yo creo en mi equipo, eh Yo confío plenamente en mi equipo y creo que esta partida la podemos levantar Y la podemos ganar, de verdad Un 1-2 te lo compro, o sea, te lo compro Si ya te he comprado un 0-3, un 1-2 Es como sacar un 8 en un examen ¿Sabes? No sacas un 10, pero sacas un 8 Sacas una buena nota, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea Confío La cuestión es esa Vale, vamos a poner esto por aquí De hecho podríamos hacer Spampeak y todo Es que el hijo de puta este, el único listo O el único que está haciendo algo es el primero del otro equipo Entonces yo me la juego a hacer Spampeak Y que ese tío que es más listo que los demás Me mate, ¿sabes? Porque sé que me va a mirar ahí Pero los otros no me van a mirar ahí Eso yo estoy completamente seguro, ¿sabes? Pero Ya te digo O sea, es jugárselo un poco Es jugárselo un poco Pero podemos hacerlo, tío O sea, yo me la juego, tío Por mi equipo, tío Yo soy así, solidario con la gente, tío Ah, vas a hacer tú el Spampeak y ese ya Hostia puta, pues yo hago esto 100% O sea, alguno de los dos tiene que matar a alguien O sea, 100% Va Soy malísimo Es increíble ¿Cómo no la he matado, tío? Chavales ¿Cómo no la he matado, chavales? Salid de la línea de fuego del SDA Hostia puta, tío No la he matado, chavales No me lo puedo creer No la he matado, chavales No me lo puedo creer Archie, yo aún prefer Cómo me ha metido este tú Histórico ahora, ¿eh? ¿Vana? O 5 para 4, ¿eh? Esto se hace loco, o sea Hay que jugar cuidado con piano, tú Madre Ah, no podemos hacer nada contra eso Hay que jugar cuidado de atrás, ¿eh? En escaleras tenemos un cepo Que si rompen lo sabemos Tengo un tío aquí Sensor encendido Buscando dispositivos Uh, buen ángulo eso Ah, vale, está abriendo el bridge Está abriendo el bridge, sí Le pego Es un cero, ¿eh? ¿Qué es eso? Está abriendo el bridge, ¿eh? ¿Qué es eso? Es un cero Eh, no, gol No, gol Está abriendo el bridge Está abriendo el bridge Está abriendo el bridge Ah, ¿dónde es con el bat, no? Bull Bull Nah, es Hostia, con el bat, tío Hostia, puta, con el bat, tú O sea, es increíble esto, tú O sea, no mata a nadie, tú Es increíble O sea, puta ¡Eh! Pero estamos ganando, chavales, ¿eh? Cuidado que estamos ganando, ¿eh? Cuidado que Frost Puede ser el nuevo personaje de la suerte En este videojuego De esta partida, tú Bueno, a ver Me voy a poner una puta Frost Vamos a jugar con Frost Toda la puta partida Y eso lo sabe Dios O sea, chavales ¿Dónde puedo poner los cepos? Yo creo que A ver, tengo que poner 100% uno en toro Tengo que poner otro en garaje Y el último ¿Dónde lo puedo poner? Eh, lo pongo en las escaleras De tiburón Y me la pela Lo pongo en las escaleras de tiburón Y me la pela No lo sé No sé qué hacer No sé qué hacer 100% uno en la ventana de toro Por si acaso Otro en las escaleras de garaje Y me falta uno, tío Que no sé dónde ponerlo La verdad Pero bueno Yo voy a abrir esto Lo primero de todo Vale Y luego voy a hacer esto de aquí No No Ah, ¿eh? Ok Esto lo tenemos abierto Maravilloso Vamos a empezar a poner cepos Que si no, luego no me da tiempo Vamos a poner uno aquí Vale Vamos a poner Habría que abrir conector, ¿eh? Eso lo habrá Yo habrá Vamos a poner Otro aquí Maravilloso Y el otro lo vamos a poner en eso En tiburón, yo creo, tío En las escaleras de tiburón ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí Yo creo que sí, tío Yo creo que va a venir gente por aquí, ¿eh? ¿Sabes? Solo, yo, completamente serio Yo creo que sí Yo creo que por patio o algo Va a venir gente seguro No apuntéis nunca con las escopetas Amigos No seáis como yo, por favor En la vida y en el juego Ok, que hacer Ah, tengo un thermite Oh, está abriendo al fondo, ¿eh? ¿Dónde está? 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 Bueno 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 Van a ir a por esto Aguanta, amigo Me voy a ir Es que es muy pushy la as esa No sabes, me va a tardar mil años un piquero O sea, son muy pushy eso Tengo una guía Sí, vete, vete, vete Que pushy son colgado Solo faltan 15 segundos Queda un enemigo Faltan 10 segundos Wow Quedan 5 segundos ¿Qué putos pushys de mierda, tú? Que no van a pushear Hostia puta, tú No, no, escúchame lo de esta gente, bro O sea, Dios santo Qué putos frikis de mierda Qué puta pereza De verdad, salir de vuestra puta casa Iros a tomaros un whisky o algo Yo qué sé, tío Salir con vuestros amigos, tío Estás literalmente tardando en pushear Literalmente 50 minutos Que es lo que dura la puta ronda En una puta un ranque de mierda A las 12 de la mañana, bro Un domingo, tío Sal de tu puta casa Vete a la playa, coño O sea, me cago en tu puta madre, tío O sea, hostias, hermano Qué cojones la puta as, tío O sea, Dios ¿Qué coño estaba haciendo, hermano? Joder, macho, de verdad Dios santo Bueno, por lo menos nosotros Nos hemos cargado uno, tío Yo qué sé O sea, qué quieres que te diga Es que yo me quería quedar A cargarme a la as Porque estaba convencido Que me la podía cargar Pero, tío Estaba tardando medio año en pushear Yo digo, tío Me está poniendo nervioso Al final me va a acabar matando, bro Porque le voy a pushear Voy a cambiar un ángulo Y me va a estar jodeando O sea, vamos a ver, tío O sea, que eres atacante, coño Estamos jugando una puta blake, tío Sal de tu puta casa, tío O sea, por Dios Pablotas Chau, mi amigo ¿Qué me llamo, Frederic? Oh, Frederic Eh, como... Nice Espérenme, Efra Espérenme Tacos Tacos ¿Qué te gusta? Tacos Yo nunca he probado tacos, hermano Quiero, pero nunca he hecho Yo tampoco Yo tampoco ¿Sabes de alguna oportunidad Es el show Icarly Bomba localizada por el enemigo ¿Qué? No, no sé a lo que sé ¿Sabes del show Icarly No, pero... Nickelodeon Pero, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Tacos todos los días? Uh, nice O sea, no sé por qué El tío este me conoce Supongo que me habrá buscado algo Pero, ¿está con el puto este, tío? Bueno, vamos a autorizar Tío, es que como me molaría Saber inglés, tío Para hablar Joder, ¿sabes? Se le dio toda buena agenda, tío Y preguntar de eso ¿Y por qué? ¿Cómo sabe mi puto nombre, sabes? O sea, estoy con el Strayer Mode Y siempre lo estoy A lo mejor me ha buscado O lo que sea Vale, están arriba Move, please It's up Oh, Dios, ¿no? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Come on, you can do it Se la hace, confío Se la puedo hacer Es difícil de creer No, Dios mío No, Dios mío Esta partida La tenemos que ganar Por mi puta madre, tío Come on, guys Let's win this game, my friend Oh, Dios mío O sea, esta partida la tenemos que ganar This guys is so tryhard These guys is... O sea, de verdad Son muy frikis, bro O sea... Inglés, sí Inglés, my friend I'm so bad My inglés is very bad Sorry Where do you live right now? I'm in Spain, bro We live in Spain Yeah Oh, actually Is very good I'm in Spain Yeah Yeah, it's more The pala Is good, my friend It's so fucking good, man It's good, my friend It's very good Good, good, good Jajaja Hey, yo Yo sé qué le mola mucho la pala Que yo estaba bueno Si, joder Hostia puta, normal Vale, bueno Hay que ganar esto, por Dios Es que son demasiado malos Es que me da mucha rabia por eso, tío Son unos trajes de cuidado, tío No me lo puedo... Pero es que no lo entiendo, bro O sea, ¿por qué la gente es así en este videojuego, tío? O sea, una puta blanket, tío Sal de tu puta casa, hermano Que es domingo, coño Estamos de vacaciones, joder Cago en Dios O sea, por favor, ¿sabes? Es que me va a matarte ¿Están aquí? No No sé dónde está un tío Voy a matar a eso Va Tu puta sorda A ver, es que conociendo a esta gente Me ha puesto una clima de aquí, tío ¿Entiendes? O sea, es que son tan trajes de mierda, tío Que es demasiado ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a ir por abajo, tío Bueno Perfecto Joder Esa puta, eh Esta gente, tú Maravilloso Si puedes estar lejos No Te puedes estar lejos No Oya Es tu madre la zona buena 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 cómo sabe que soy yo O sea, no lo entiendo No sé por este tío, chavales No sé por qué, pero me conoce Es como super random, tío Es muy buena gente, la verdad Me molaría hablar con él y tal Pero no sé Ah, bueno, me va a buscar en Twitch Buena, ojo Joder, qué follado Qué sacada se ha hecho este tío Pues se la podría haber hecho Antes, ¿no? O sea, no sé Bueno, pues nada, vamos a morir todos ahora Increíble, ¿eh? Tira para atrás, amigo Que te voy a meter la hostia de tu puta bella Tira para atrás, tira para atrás Increíble ¿Dónde coño está? ¡Ah! ¡Nice, señor! ¡Thank you, my friend! ¡Ay, qué buena, qué buena! Muy buena gente el guiri, la verdad Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción, se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo video Una partida de random, la verdad Pero bueno, no está mal ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Adiós, adiós